Todo por la plata. Un luminoso amanecer irradió con luz a Colombia el 7 de agosto de 2022. No era para menos. Una oferta de cambio para un país, enquistado en la tradición del dominio oligárquico extendido por dos largos siglos, había cautivado a más de 11 millones de connacionales. El centro de su ofrecimiento. El trámite de diversidad de reformas para hacer realidad un país con menos injusticia y desigualdad social. 14 meses después, en octubre de 2023, la espera se torna larga pues las reformas ofertadas, con el cambio que traerían, aún no son realidad. A pesar de infinidad de reuniones, trámites, consultas, a pesar de la peluqueada del espíritu original de las reformas, a pesar de las negociaciones con los gremios, las reformas no logran aval del sector financiero ni empresarial en general ni, por ello mismo, aprobación en el Congreso de la República, reflejando claramente que quienes han dominado el poder desde siempre, aún no pierden las riendas del mismo. Es esta una compleja dinámica en la que, priorizando sus intereses y no los del país, el empresariado y sus gremios, el poder real más allá de lo político, han interpuesto todo tipo de triquiñuelas para que fracasen las transformaciones ofertadas, para lo cual se requiere prestarles atención a la salud, las pensiones, la educación y lo laboral, entre otros factores. Son maniobras de todo tipo las desplegadas para obtener tal resultado, ofensiva periodística para minimizar, aterrorizar y o desinformar sobre el real pretendido con cada una de las reformas, dejando la sensación en sus informes de que las mayorías saldrán perjudicadas de ser aprobadas. La táctica empleada es un cubrimiento periodístico que, dejando a un lado el ABC de su profesión, no repara en por qué son necesarias las transformaciones sociales que traerán tales propuestas, como tampoco pregunta para qué su aprobación, qué es lo que cambia en cada uno de estos campos, cómo lograrlo, quiénes se beneficiarían con ello, pero también quiénes se perjudicarían y, cómo no, quiénes son los favorecidos hasta hoy con el funcionamiento de la salud, las pensiones, el trabajo y la educación tal y como los conocemos. El proceso informativo viene acompañado de presiones políticas y económicas de todo tipo, desde manifestaciones sociales para denunciar el peligro de la izquierda para el bienestar del país, en tanto que, según ellos, llevará a la quiebra al sector salud, como al pensional y a otros, desequilibrando así las finanzas nacionales al violar la sacrosanta regla fiscal. Simultáneamente, desde el exterior, las agencias calificadoras de riesgo desmejoran su nota sobre el grado de estabilidad de la economía nacional. A la par, se registra la fuga de capitales, la especulación con el dólar, la salida del país de diversidad de empresas por no sentir seguridad jurídica o por proyectar que los rendimientos en sus ganancias no serán los calculados años atrás. No faltan la infinidad de visitas de funcionarios del gobierno gringo para presionar por aquellos a quienes realmente representan. Las multinacionales con inversiones en diversidad de segmentos de la economía nacional. La iniciativa privada en contra de la aprobación de las reformas ha permitido comprender que no les interesa una democracia fuerte, integral, radical y con ello más justicia, aunque sí sus tasas de ganancia. La preocupación es evidente. En salud, el núcleo de su oposición es a que se termine con las EPS, es decir, con el manejo por parte del sector privado de la billonada de dinero de la que se han lucrado hasta ahora por su intermediación, para este año la bobadita de 81 billones de pesos. Por ello, se oponen al surgimiento de un nuevo administrador de esos fondos, la ADRES, Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad en Salud, mientras la mayoría de los otros asuntos los tiene sin cuidado. Atención primaria, cubrimiento en salud de la población rural, estabilidad de los trabajadores del sector, etc. En ello posan de avanzados, sensatos, pero porque en la mayoría de esos aspectos los gastos correrán por cuenta del sector público. En cuanto a pensiones, los sectores privilegiados económicamente rechazan y bloquean el buen tránsito del proyecto porque, de aprobarse tal como está, toda aquella gente que gane entre uno y tres salarios mínimos pasará a colpensiones y solo de ahí hacia arriba podrán afiliarse a los fondos privados. Como es obvio pensar, la mayoría de quienes trabajan ganan entre uno y tres salarios mínimos, lo que les quitaría a aquellos la cereza del pastel. Esos fondos reciben y administran hoy los aportes de 18,8 millones de cotizantes, los que pudieran bajar a menos de 5 millones, reduciendo un negocio hasta ahora redondo para beneficio de unos pocos. En educación les preocupa que el objetivo de asegurar la pública, gratuita y generalizada, les reduzca el número de estudiantes con que hoy cuentan y que, por tanto, decaigan sus ingresos. No es nada más, negocio, puro negocio. Y para esconder tan vil interés, vuelven con el viejo decir de que la educación privada es de excelencia y supera a la pública y que, por tanto, hay que protegerla. Para la muestra, dos botones. Ser, Pilo, Paga y Generación E. Programas por medio de los cuales el gobierno le transfiere recursos a las universidades privadas, contribuyendo a su subsistencia y rentabilidad, para posibilitar que nuevas generaciones de escasos recursos tengan acceso a la educación superior, en un modelo de privatización indirecta de la educación, en el que es el gobierno quien asume el costo. Es así como miles de estudiantes quedan con cargo financiero al gobierno central. Este modelo debería y podría desaparecer si se garantiza la educación pública gratuita para el total del estudiantado. En lo laboral, según las observaciones de quienes la objetan, la reforma no generará más empleo y sí le incrementará los costos al empresariado. Aunque no lo dicen, serían felices de aprobar una reforma que reduzca los derechos de quienes venden su fuerza de trabajo, como acaba de suceder en Grecia, país donde las jornadas de trabajo son ahora más amplias, con menos salarios y menos garantías de todo tipo. Observaciones, oposición, bloqueos, chantajes que ocultan discusiones que emanan de todo esto. Por ejemplo, ¿cuál es el modelo económico que debe abordar el país en su momento actual si se busca alcanzar un mejor bienestar para todos y todas? ¿Qué papel debiera jugar en ello el Estado? ¿Qué tipo de Estado deberíamos constituir? Más allá del rol de los gremios económicos, ¿cuál es el papel que deberían liderar los sectores organizados de la llamada sociedad civil, como por ejemplo los movimientos sociales? ¿Cuál es el papel de la mayoría social nunca invitada ni motivada para que intervenga en la reflexión, el diseño, la ejecución y el control de la economía del país que habita? ¿Es cierto que todo lo que toca al Estado es garantía de quiebra, pero también responde a la verdad la afirmación de que el sector privado es, per se, garantía de éxito y probidad a toda prueba? En fin, este debate, que debiera darse a la par con el trámite de las reformas que el país requiere, ha quedado oculto y sacarlo a flote demanda mayor audacia de parte del gobierno como condición fundamental para romper lo heredado de dos siglos de preeminencia de lo privado con el inmenso costo de injusticia y desigualdad social que ha labrado.